La historia de Peñarol de Mar de Plata ya tiene hitos que marcan festejos de todo tipo, los que ameritan cuanto menos un Top 5. Vamos por orden cronológico. Número 5 En 1994, el equipo dirigido por Néstor García se consagró al derrotar a Independiente de General Pico por 4-1, poniendo los mil rayitas en la cima de un podio por primera vez. Número 4 Recién en 2006, el equipo marplatense pudo desatar un festejo oficial más. Esta vez fue en el Super 8 de Neuquén, con el negro Romano en el banco de suplentes. Allí derrotaron a Poca Juniors en la final. No tengo trono ni reina. Número 3 La llegada de Sergio Hernández al club se coronó con uno de sus títulos más sabrosos. La primera edición de la Liga de las Américas, que se definió en tierra mexicana y provocó una fiesta todavía recordada al regreso de los mariachis. Número 2 Siempre de la mano de la oveja. Esta temporada quedará en la historia por ser el año en que su equipo se llevó casi todo lo que había en juego. Metemos en esta bolsa el Super 8, el Interligas y la tercera edición de la Liga de las Américas. Los tres definidos en el polideportivo. Número 1 Por fin campeones. A pesar de los múltiples festejos previos, la gente quería repetir la Liga para graduarse. Y así lo hicieron, tomándose revancha de la derrota del año pasado contra Atenas para festejar en su casa. Peñarol se graduó de equipo grande.